Nos encontramos con Leo Herrera, con el entrenador del Massifer Buson, Bodega Fernando Castro Fútbol, Salva de Peñas en la tarde de hoy en Mengíbar. No ha podido ser Leo al final empate a uno, por lo tanto no hemos podido lograr adelantar a Elche para tener ese factor pista a favor. Por lo tanto tendremos que disputar el primer partido en Valdepeñas y a partir de ahí pues luchar. Esperemos de que podamos lograr la victoria, pero bueno, no ha podido ser en el día de hoy. Sí, y mira que empezaba bien el partido, creo que hemos tenido una primera parte muy buena, con un nivel de intensidad muy alto, defensivamente muy correctos. Llegábamos con peligro en las ocasiones que teníamos, cuando teníamos elano en los pies, yo creo que es de lo mejor que podemos sacar hoy. Creo que ha sido una primera parte muy completa que te hace ver que estamos en buen camino y que ahora para los play-offs nos hace ser optimistas. Con el gol por delante todavía hemos tomado mayor confianza, los minutos que hemos podido tener, de hecho ellos han salgado 5 para 4 para cambiar un poco la dinámica, porque están viendo que estábamos en un buen momento, que estábamos llevando el dominio del partido y en la segunda parte con su gol creo que no se ha afectado, hemos tenido unos minutos peores. Ellos han venido también más arriba, lógicamente, es un equipo que cuando ha estado hasta donde está es por algo. Y no es casualidad que ha estado peleando por play-off hasta las últimas jornadas. Y ahí ha sido un domingo, yo creo que para mí más se ha igualado el partido y creo que en esas alternativas hemos tenido nuestras opciones con el 4 para 3, hemos tenido tres ocasiones para mí muy claras. Y luego con el 5 para 4 también lo hemos intentado hasta ver cómo ya se nos iba el partido con su juego de 5. El equipo de hoy lo ha intentado de todas las formas, ha tenido ocasiones de remachar la línea de gol, disparos desde larga distancia que han pegado en los postes y luego también, ya pasó en la primera vuelta, el protagonista o el mejor jugador junto con Ureña de Menjibar ha sido Rafa en la portería. Creo, insisto, que hemos tenido un partido muy completo. En la segunda parte, y eso que teníamos mayores dificultades porque ellos estaban apretando mucho mejor, porque tenían más dominio de balón y nosotros nos costaba un poquito más el salir con el balón controlado, hemos tenido dos o tres palos más las ocasiones claras de uno contra uno en el 4 para 3. Creo que ocasiones hemos tenido, que palos hemos tenido, que se ha puesto todo lo que había, todo lo que tenía, intentando equilibrar al máximo los minutos, pero queriendo llevar el partido. Yo creo que se ha visto claro, que cuando ves el partido lo veas claro, nos quedamos con esa sensación, con esa buena sensación de haber estado con mucho orden, con mucho orden tanto ofensivo como defensivo, con cosas para pulir, lógicamente, tenemos todavía un camino para adelante, pero bueno, tenemos ganas y tenemos tiempo para hacerlo y preparar el siguiente partido de playoff con toda la garantía. Si alguien dudaba en el día de hoy o a lo largo de la temporada de que, vale, el primer partido de la cantera, hoy se ha demostrado con la salida de Barbu, que según ha comentado, porque había algún problemilla con Coro durante el calentamiento, al final el chico ha salido, ha respondido, quizá mejor en el gol de Mejiba se ha pecado un poquito de exceso de confianza, pero bueno, el caso es que ha mantenido el nivel de la portería de Valdepeñar y cuando ha tenido que sacar balones que podían haber sido gol, lo ha hecho. Sí, el nivel tanto de Cristian como de Javi cuando ha estado con nosotros, de Alfonso, Adri, que está ahora mismo entrenando todos los días con nosotros, creo que son responsables de que el equipo no baje el nivel de los entrenamientos, que se pueda mantener y que aunque tengamos gente que pueda estar tocada, no tocada, el nivel del entrenamiento sigue siempre lo mismo gracias a ellos. Hoy tanto Juanan como Cristian han tenido su oportunidad, han tenido su momento y yo para mí me parecería muy injusto el que nos quedásemos solo con el gol de Mejiba en la actuación que ha tenido Barbu, creo que ha estado a un altísimo nivel, que ha estado muy bien, muy bien, sacando balones de mucho mérito y la jugada es simplemente nosotros cuando tenemos la defensa adelantada, hacemos que los porteros también estén fuera para poder hacer las coberturas y para todas las que pueda robar, las que pueda cortar cuando está ese balón fuera del área. Entonces creo que sería injusto con la actuación que ha tenido él y con la trayectoria que tienen todos los componentes del equipo filial, él centraremos en eso, entonces es darle la enhorabuena tanto a él como a Juanan en hacer la extensiva a todos los chavales que colaboran con el primer equipo, que se dejan todo en todos los entrenamientos que tenemos que contar con ellos y como digo, son totalmente responsables de que hoy el equipo pueda estar en playoff y de todo lo bueno que nos pueda pasar. Y ya para finalizar, sabíamos que más o menos el rival iba a ser Elche, una hecatombe podía indicar lo contrario en el día de hoy, finalmente será Elche, es un equipo en el que esta temporada no ha sabido ganarnos, ha salido un empate allí en Elche y la victoria en Valdepeñas, pero los playoff son muy diferentes, hablar de Elche ya conocemos mucho, pero ¿qué nos podemos encontrar en ese partido de los playoff, sobre todo el primero en Valdepeñas? Pues en mi opinión yo creo que el playoff es partido de cero, entonces los partidos que hayamos tenido con anterioridad se quedan ahí, son partidos de liga regular y ahora esto es diferente, es una eliminatoria y el hecho de que no se hayan ganado ninguno de los dos partidos no quiere decir nada, ni vamos a empezar ganando el siguiente partido por ese hecho. Yo creo que ahora empezamos todos de cero, tenemos un mes por delante de competición añadido, competición extra, es el tratado de prepararlo, con Elche nos vamos a encontrar un equipo que si ya aspiraba a todo, pues ahora pondrá toda la carne a sabor en estos playoff, lleno de jugadores más que contrastados, con una calidad impresionante, pero bueno, nosotros nos tenemos que fijar en lo que tenemos nosotros, en cómo atacar a esos jugadores, de cómo poder hacerles daño, cómo poder defendernos frente a sus vestidas y a intentar mejorar nosotros, eso es lo que vamos a dedicar nuestro tiempo, en lo que nos vamos a dejar la vida y lo vamos a hacer igual, como si hubiese sido Elche, como si hubiese sido Antequera, como Segovia o Parrula. Entonces, pues nuestra parte a seguir trabajando, a intentar mejorar, quedarnos con lo bueno que hemos tenido en los últimos partidos y a corregir lo malo. Bueno, nada, muchas gracias Leo, y nos veremos en el primer partido del periodo frente a Elche. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.